Hola, buenas tardes. Señoras y señores, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia. Para los que no me conocéis, mi nombre es Alberto Cajigas y soy director de la revista Castilla López Económica. Y para los amigos tuiteros que estáis en la sala, el hashtag del evento es almohadilla, foro agroalimentación CIL16. Lo tenéis también ahí escrito. Mi Tartis y la revista Castilla López Económica, con el patrocinio de la Unión de Cajas Rurales de Castilla y León, hemos organizado el primer foro agroalimentación y financiación con el fin de dar a conocer los diferentes programas, productos e instrumentos de apoyo financiero a las empresas. Creemos que la jornada es de gran interés y tenemos en cuenta que la agroalimentación es la actividad más relevante de toda la industria castellana y leonesa, al concentrar el 27,5% de la facturación global y más del 99% del empleo. Además, nuestra región cuenta con 3.000 empresas agroalimentarias, el 10,6% del total de España, lo que sitúa a Castilla y León en el tercer puesto del ranking por comunidades autónomas tras Cataluña y Andalucía. Otros datos que reflejan el dinamismo de este sector es que su facturación global ha crecido más del 57% desde el año 2001, 13 puntos por encima de la media española y que sus exportaciones registraron un alza superior al 40% en los últimos siete años hasta rozar los 1.800 millones de euros. La industria agroalimentaria también ha sido una de las más inversoras durante los últimos años. Si bien en la pasada crisis estas empresas han tenido algunos problemas para acceder a la financiación externa, ahora el escenario ha cambiado radicalmente porque el mercado financiero está inundado de liquidez. Hay nuevos instrumentos de apoyo financiero y la Junta acaba de poner en marcha este año la lanzadera financiera para movilizar una inversión en proyectos empresariales por valor de 3.560 millones de euros, de los que casi la mitad serán apoyos públicos. Para inaugurar la jornada contamos con la presencia de Félix Moracho, presidente de Evitartis, y de Odulio Barba, presidente de la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León y de Caja Rural de Zamora. Respecto a Evitartis, para dar los dos pincelados de la asociación, es la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León. Fundada en 2009, la facturación de las empresas asociadas alcanza el 40% del total del sector y también el 40% del empleo generado por esta industria. Además de las empresas, en Evitartis también están integradas universidades, centros tecnológicos y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León. Félix Moracho, presidente de Evitartis, es un empresario que conoce muy bien el sector, ya que ha fundado varias empresas como Huercasa, de la que es presidente, y que posee una facturación superior a los 32 millones de euros, con una plantilla de más de 200 personas y exporta el 80% de su producción. Además, Félix está muy vinculado al sector financiero, ya que es vicepresidente de Caja Viva Caja Rural y consejero de la Sociedad de Garantía Recíproca Iberabal. Félix, cuando quieras. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Lo importante es de la financiación para la industria agroalimentaria de Castilla y León. En primer lugar, daros, por supuesto, a todos la bienvenida, agradeceros vuestra presencia. El acto al que vamos a asistir está organizado por Vitartis con la colaboración de Castilla y León Económica y con el patrocinio y la colaboración inexcusable e impagable de la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León, de la cual forman parte la Caja Rural de Zamora, nos acompaña su presidente y su director general, la Caja Rural de Salamanca, nos acompaña el presidente y varios directivos, la Caja Rural de Soria, nos acompaña su presidente y también la Caja Rural de Antigua Segovia Burgos, Caja Viva, Caja Rural, nos acompaña también su director general. Bien, muchas gracias a todos y cada uno de vosotros por acompañarnos y por hacer posible que se celebre este acto. También, por supuesto, muchas gracias a los ponentes que nos vais a aportar vuestros conocimientos y, en definitiva, tratar de aportar un poco de luz y un poco de actualidad a lo que es la situación de la financiación o las oportunidades de financiación que tiene el sector agroalimentario en Castilla y León en estos momentos. Pero, ¿qué sentido tiene hacer este acto si efectivamente, tal y como decía Alberto Cajigas, en estos momentos la financiación no es o no debería ser un problema para las empresas o para las empresas que tengan una situación, digamos, razonablemente correcta, razonablemente buena. Bueno, pues pensamos en Bitartis, pensamos que hay tres grandes preocupaciones que queremos abordar de manera recurrente y de las cuales nos queremos ocupar de continuo. De hecho, tenemos tres grupos de trabajo que responden un poco a tres prioridades que hemos establecido en nuestro plan estratégico como son la financiación, la innovación y la internacionalización. Son tres prioridades absolutamente imprescindibles para nosotros y queremos trabajarlas internamente con nuestros socios, pero también queremos trabajarlas de cara al resto de la sociedad, de cara al resto de la industria agroalimentaria de la región, promoviendo alternativas, iniciativas, foros como este que nos ocupa. Y en ese sentido, lo que estamos pretendiendo no es hacer mucho hincapié en la financiación porque haya un problema específico de financiación para las empresas en este momento. No es esa la situación. Lo que pretendemos hacer es un foro recurrente que se produzca cada año, que tenga lugar cada año, donde evaluemos cuál es la situación, cuál es la actualidad de la financiación en relación con la industria agroalimentaria. Porque esto es una realidad que está cambiando. No es lo mismo lo que ocurría hace unos meses que lo que ocurre ahora. Y yo creo que para los que tienen que tomar las decisiones de inversión, que son los directivos, que son los propietarios de las empresas, tener el pulso de esa realidad en cada momento, yo creo que es muy interesante. Por eso, este foro no responde a una problemática muy concreta de este año, sino que responde a una preocupación porque la financiación va a ser siempre un tema muy importante para las industrias. Y por eso lo vamos a abordar. Igual que abordaremos, también trataremos de que sea de manera recurrente un foro sobre innovación que se celebrará antes de verano y también un foro sobre internacionalización que se celebrará después de verano. Bien, eso quería aclarar. Bueno, los temas que vamos a abordar pueden ser temas que podemos abordar de manera recurrente en otros foros, pero que en este caso hay algunos temas que yo creo que son de especial actualidad, de especial relevancia. Como puede ser, vamos a ver, vamos a conocer de la mano de los expertos, de nuestros compañeros y amigos de las cajas rurales, cuál es la situación en este momento de la financiación bancaria para los proyectos de inversión de las industrias. También queremos hacer un acercamiento a lo que es la financiación alternativa, conocer un poco las posibilidades del mercado alternativo bursátil, conocer también otro tipo de estrategias de financiación como puede ser el crowdfunding, etc. Y luego, por supuesto, queremos acercarnos y tener que la gente tenga muy presente algo que siempre está ahí y que de alguna manera recurrimos a ello, pero que también, digamos, su realidad, su actualidad, está cambiando permanentemente, como es la realidad de Iberabal, como es la realidad de Sodical. En definitiva, lo que estamos pretendiendo es tener en cada momento una información lo suficientemente precisa y fiable que nos permita tomar las mejores decisiones en cada momento. Y si eso es relevante siempre, yo creo que en este año tiene mucho más sentido cuando hay una realidad en la cual se están poniendo por parte de la sociedad y por parte de las industrias y de las empresas grandes esperanzas como es las oportunidades que ofrece el programa de la lanzadera financiera. Bien, lo que pretendemos, en definitiva, en Vitartis, como pretenden las administraciones públicas, como pretenden todos los agentes que están dedicados al sector financiero, es que no haya proyectos viables que se queden sin financiación. Bueno, yo nada más no quiero... Me gusta ser muy breve siempre y solamente quiero reiterar mi agradecimiento a todos por acompañarnos, agradecimiento a la organización, a mi agradecimiento, por supuesto, a las cajas rurales y a animar, por supuesto, a las industrias que creo que, aunque hay incertidumbres y hay nubarrones y hay cosas que no están lo suficientemente claras, animar a las industrias a dos cosas. Lo primero, animarlas a que sigan invirtiendo porque si bien claro que tienen oportunidades de crecimiento y las perspectivas de su negocio así se lo permiten que se siga invirtiendo y también, como no, tengo que animar a las industrias a que sigan colaborando estrechamente con Bitartis porque eso será bueno para todos y cada uno de ellos, cada uno de nosotros y para el conjunto del sector y para el conjunto de Castilla y León, de nuestra tierra. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Félix. A continuación, contamos con la presencia de Odulio Barba, que es presidente de la Unión Regional de Cajas Rurales de Castilla y León y de Cajas Rural de Zamora, de la que es consejero desde hace diez años. Pero antes, vamos a ver un vídeo de las Cajas Rurales. Ven a Castilla y León, la tierra de las maravillas, porque en las Cajas Rurales de Castilla y León lo tenemos muy claro. Por eso, apoyamos y promovemos el desarrollo de una tierra que lo tiene todo, un entorno único y maravilloso, lleno de enclaves patrimonio de la humanidad plenos de belleza y encanto. Sectores productivos que aplican años de tradición y conocimiento para sacar todo el partido a cada uno de los productos que pasan por sus manos, siempre con el apoyo de Cajas. De la tierra. De la tierra. De la tierra. De la tierra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las cajas rurales, orgullosas de nuestro origen, las adquirimos y reforzamos todos los días con nuestro empeño de permanecer y maximizar la riqueza de nuestros territorios. Nosotros, con una inmensa mayoría del sector agroalimentario, tanto en la promoción como en la transformación, estamos comprometidos en permanecer y resistir en el medio rural y local. En las cajas rurales, en todas y cada una de las provincias de esta región, estamos desarrollando modelos de vertebración local que se escueten, contribuyan a regenerar los tejidos productivos de nuestros territorios. Esta y no otra es nuestra misión, ser útiles a la sociedad a la que pertenecemos, servirla con profesionalidad y compromiso. Nuestro discurso es claro y sencillo. Somos de aquí, de todas y cada una de las provincias de Castilla y León, locales y cercanas, y grandes en esfuerzo y corazón. Vuestras empresas, explotaciones y nuestro presente y futuro, vuestras familias, las de todos los castellanos y leoneses, son lo que da sentido al proyecto de las cajas rurales. Desde las más pequeñas poblaciones rurales a las zonas urbanas más pobladas, nuestros proyectos se dirigen de abajo arriba, desde fuera hacia el centro. Somos, en definitiva, las únicas entidades bancarias de Castilla y León. Para terminar, amigo Félix, quiero felicitar a Vitartis por las iniciativas como a la que hoy habéis convocado en este primer foro agroalimentario y de financiación aquí en Valladolid. Sabéis que contéis con las cajas rurales. Estamos en el mismo equipo y tenemos la máxima disposición de continuar acometiendo, junto a vuestras empresas, los desafíos que el mercado nos imponga. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, Adulio. Para hablar sobre los apoyos financieros a la industria elementaria, contamos hoy con la presencia de Ramón Sobremonte, director general de Caja Viva Caja Rural. Ramón cuenta con una dilatada experiencia de 20 años en el sector de las cajas rurales, donde ha ocupado diferentes cargos de responsabilidad, hasta que en junio de 2012 es nombrado director general de Caja Viva Caja Rural, cooperativa de crédito creada tras un proceso de integración entre las cajas rurales de Brugos, Fuente Pelayo, Segovia y Casteldanes. Caja Viva cuenta con una plantilla de 282 profesionales y gestiona unos activos totales por un volumen de 1.881 millones de euros. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Alberto, por tus cariñosas palabras. Gracias, presidente Vitartis, mi amigo Félix y compañero, porque es mi vicepresidente, así que no puedo decir nada malo de él. Son cosas buenas. Queridos compañeros de las cajas rurales, que tan amablemente habéis delegado en mí la altísima responsabilidad de hacer partícipe a todo este foro de lo que es la realidad de la financiación agraria y del sector agroindustrial y de las cajas rurales de Castilla y León. Respecto con tertulios, autoridades, muchísimas gracias. Yo lo primero que tenía pensado hablar, como siempre, y yo creo que es que nos reiteramos, es la importancia del sector agroalimentario en Castilla y León. Yo creo que viendo esta sala prácticamente llena y conociendo a muchos de los que están aquí presentes, no voy a hablar de la importancia del sector en la comunidad autónoma, porque la importancia del sector en la comunidad autónoma la dais vosotros y, por tanto, qué os voy a contar que no sepáis. Pero sí creo que es importante hacer una pequeña reflexión sobre cómo ha evolucionado la financiación y la economía castellano-león, esa y española, en estos últimos años. Un gran amigo mío con el cual discuto bastante, es muy polemista, es Hidal Carbonell, que yo creo que muchos le conoceréis, que es codirector de Atapuerca. Siempre discute con los economistas, entre los que me encuentro, porque dice que vivimos inmersos en la tiranía del último dato que ha salido. Y claro, cuando ellos analizan tendencias y evolución de millones de años, no acaban de comprender por qué los economistas somos tan tristes intelectualmente y siempre estamos hablando de lo que ha pasado el año pasado, o como mucho el último trimestre, o como mucho el último mes. Creo que es importante hacer una pequeña reflexión. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y voy a centrarme en lo que comenzó la crisis y si realmente hemos cambiado nuestro modelo productivo. Yo creo que eso es algo que todo el mundo habla, el cambio de modelo productivo, la nueva PIME, la nueva… que hay que cambiarlo, quién tiene que ser el responsable, la administración pública, el sector privado, ambos. Bueno, pues yo creo que si analizamos lo que ha pasado en este tiempo y lo ponemos en términos empresariales, porque el PIB siempre se suele hablar si ha crecido el último año, si ha decrecido, si… Bien, vale, este último año ha sido muy positivo, se ha crecido el 3,2 en España, el 3,1 en Castilla y León. Pero si lo ponemos en términos empresariales y medimos el valor de PIB que había en el año 2008 y el valor que ha habido en el año 2015, vemos que estamos ya cerca de estar en los mismos niveles. En España es el 97%, estamos en los niveles del 97% del año 2008 y en Castilla y León del 96, prácticamente igual. Sin embargo, en el empleo no, pero que a nadie se nos oculta que en el empleo las diferencias son brutales. Eso, evidentemente, eso tiene un significado. El impresionante incremento de la productividad que se ha producido en la economía española. La productividad del trabajo ha crecido de forma exponencial. Evidentemente, eso ha sido posible por un conjunto de circunstancias, como son una serie de reformas estructurales de nuestra economía, de nuestros mercados y, por otro lado, el esfuerzo innovador de las empresas. Ambos han hecho que esta casi paradoja de estar casi al 100% de PIB y, sin embargo, muy, muy lejos de la situación de tasa de empleo que teníamos al inicio de la crisis, creo que es muy relevante. Pero, sin embargo, si vemos cómo se divide esa tarta, ha habido un cambio importante. Todo se nos oculta que el sector inmobiliario ha caído desde el año 2008 y, por eso, de forma relevante. ¿Quién la ha sustituido? Esa es la gran pregunta. ¿Quién la ha sustituido? Ha sido la industria, que parece que es como que lo que nos suena a todos, es que tiene que ser la industria la que ha sustituido. Pues no, la industria ha caído en términos de valor añadido bruto en España y también un poquito en Castilla y León. ¿Quién ha sustituido ese sector servicios? Y el sector servicios, ¿en qué hemos crecido? Pues yo creo que va a estar en la mente de todos, en aquellos sectores asociados al turismo, al ocio, a la cultura, al esparcimiento y a la administración pública, sorprendentemente. Sorprendentemente. Bien, dicho esto, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, porque todos estos datos macro acumulan, digamos, ocultan una serie de realidades que yo creo que son importantes. Bueno, el mundo agrario en Castilla y León no ha sufrido variaciones significativas. Yo creo que lo que aporta el valor añadido bruto, estaremos todos de acuerdo, el sector primario, fundamentalmente, la cantidad que aporta va a depender más de las cosechas, de la bondad de las cosechas, que se enfrenta en el mercado, que a diferentes desarrollos. La realidad es que el nivel de producción de los diferentes componentes del sector primario es básicamente igual. Sí que nos enfrentamos a lo que ya sabemos, lamentablemente, y parece que es imparable, a pesar de todos los esfuerzos públicos y privados, a un proceso de pérdida de empleo en el sector agrario, pérdida de actividad en el sector agrario, envejecimiento de la población y despoblamiento en los pueblos con una tendencia a ir a las comarcas y a las capitales de provincia. Sin embargo, el mundo industrial, ¿qué ha pasado con él? En el mundo de la industria, estoy hablando a nivel España, se ha caído un 9% en la cifra de negocios durante toda esta crisis, y estamos hablando hasta el año 2014, y en Castilla y León se ha caído un 7%. Bien, vamos a consolarnos, hemos caído un poquito menos, eso está bien. El empleo, bueno, pues en España el empleo industrial ha caído un 23%, y en Castilla y León ha caído un poco menos, un 19%, y sin embargo hay un sector privilegiado. Ese sector es el agroalimentario, la industria agroalimentaria. A pesar del volumen impresionante de crisis que hemos vivido desde el año 2008, en la cifra de negocios del sector agroalimentario en España, ha crecido de forma significativa. Un 8,8% en Castilla y León, un 4,7% en España. Estamos diciendo que la industria agroalimentaria castellana o leonesa, que se soporta sobre un importante mundo agrario primario, muy productivo y con un elevado nivel de tecnología ya introducida, está creciendo aún en crisis a tasas muy elevadas. Esto es fundamental porque esto significa que aunque la industria, el sector industrial, está reduciendo su peso al valor añadido grito, dentro de la industria, del sector industrial, hay un cambio de componente si es la agroindustria la que está haciendo que el valor añadido industrial se mantenga, incluso crezca en su sector de especialización. ¿Y cómo se financia esto? Porque dicho esto, ¿cómo se financia? Si uno ve qué es el dinero que el sector financiero español dedica a las dos actividades más importantes, que es financiar a las familias o financiar a las empresas, vemos que el sector financiero español, de forma mayoritaria, financia los hogares, a las actividades, digamos, no productivas. El 57% de la financiación va a las familias y solo el 43% va al sector, digamos, productivo, empresas, autónomos de cualquier sector. No estamos hablando solo del sector industrial. Esto es bastante diferente a lo que pasa en otros países. En otros países la inversión en el sector empresarial, empresarial, no en las familias, tiene un paso mucho mayor. Y aquí yo quiero poner de manifiesto claramente que las cajas rurales de Castilla y León nos posicionamos de forma radicalmente diferente. Invertimos y apostamos mucho más por el sector empresarial, un 54%, y menos por el sector de las familias. Y eso a alguno le puede extrañar, pero yo creo que a todos mis compañeros de las cajas rurales, todos sabemos que las cajas rurales nacen en su origen, fundamentalmente, cada una tenemos un origen distinto, pero nacemos como consecuencia de la existencia de dificultades de financiación de la economía, pero no de las familias, sino de los sectores productivos, en su origen el agrario y ahora ya de todos los sectores. Por tanto, nuestra vocación siempre ha sido estar más presente en el mundo de la financiación, de la producción, de la actividad económica, que en el mundo de las familias. Por otro lado, hemos vivido una impresionante reestructuración financiera, yo creo que esto es algo que todos conocemos con creces, y lo hemos vivido. ¿Y a dónde nos ha llevado? Bueno, pues yo creo que una primera reflexión importante es que hemos dedicado 62.000 millones, 62.000 millones de euros, vuelvo a repetir, 62.000 millones de euros, para recapitalizar a sólo una parte del sector financiero. Porque las cajas rurales de Castilla y León, ni las cajas rurales del grupo Caja Rural, hemos recibido ni un solo euro, ni un solo euro de ayuda pública. Bien, sin embargo, tenemos que competir con un montón de gente que ha recibido directamente unas importantes cantidades de ayudas públicas, o indirectamente porque han adquirido a redes o otras entidades financieras bien saneaditas, con dinero público. Bueno, después de 62.000 millones de los contribuyentes invertidos, lo que hemos conseguido es tener uno de los sectores más concentrados financieros, más concentrados de Europa. Hablando de países homologables como Francia, Italia, Reino Unido, Alemania. Bueno, en España, las cinco mayores entidades tienen ya el 58% de la cuota de mercado. Esto en economía se llama oligopolio y todas las características que tienen los oligopolios frente a la competencia perfecta, es decir, mejor y peor formación de precios, etcétera, etcétera. Ahora, en este momento no se está materializando porque estamos dopados, toda la economía está dopada por el Banco Central Europeo, pero en el momento que empiece a desaparecer esa insulina que están introduciendo en el sistema, las bondades de tener un oligopolio financiero las vamos a sufrir absolutamente todos. No se olviden de esto el año que toco. Y tenemos un sistema más solvente. Pues, oiga, yo lo que les puedo trasladar es que las cajas rurales de Castellón tenemos el nivel de solvencia del 14,7 en el principal indicador de recursos propios, que es el CET1. Es un tema muy técnico, pero son los recursos propios de mejor calidad. El sistema alemán es el 14,4, Reino Unido 12,7, España está en el 12,2. Por tanto, después de todas las ayudas y las no ayudas que hemos tenido las cajas rurales, las cajas rurales de Castellón estamos en una posición de solvencia muchísimo mejor que la media de los sistemas financieros más homologables de Europa. Además, otro de los ratios fundamentales para entender qué nos puede pasar en el futuro si vuelve a haber una presión en el sistema por falta de liquidez. Evidentemente, como muy bien ha dicho Félix, este no es el momento. Eso no toca ni está en la agenda. Pero ha tocado. Os recuerdo que el año 2010, 2011 y 2012 fueron terribles de crisis de liquidez en el sistema. Pues el ratio más importante que mide esto es un ratio que lo que hace es poner en relación la inversión crediticia que tienen las entidades financieras en relación a los depósitos. Cuanto más alto sea esa relación, más dependencia tienes en tu financiación de tu actividad normal de otros elementos como pueden ser otras entidades y más abiertos estás a una posible crisis de liquidez. Pues bien, después de 62.000 millones de euros dados a otras entidades financieras que no a las cajas rurales, vemos que la posición de liquidez ante un posible shock de liquidez de las cajas rurales es la mejor que la media de todo el sistema financiero de los principales países europeos. Pero además, el modelo que tenemos los cajas rurales es un modelo en el que compartimos la cercanía y la toma de decisiones, porque somos, aunque estamos coordinados 34 cajas rurales, tomamos decisiones de forma independiente, pero tenemos una serie de servicios comunes, como puede ser banco, tenemos un banco común, tenemos una aseguradura común, una gestora de fondos de inversión de sociedades de capital riesgo, tenemos un montón de instrumentos comunes que nos permiten ser perfectamente competitivos. Entonces, ahí tienen ustedes que el ratio de eficiencia, que es uno de los que mide el nivel de competitividad del sector financiero, las cajas rurales estamos posicionadas, las de Castilla y León, en uno de los mejores indicadores de todo el sistema, 62.000 millones después. Pero gracias a eso, ¿qué ha ocurrido? Pues que el nivel de servicio del sector financiero empeoró en picado, las cosas como son. El sector financiero, el número de oficinas durante estos años, hasta el 2015, en España ha caído 31%, 14.000 oficinas menos, en Castilla y León un 29%, 902 oficinas menos y las cajas rurales de Castilla y León, de forma humilde, en lugar de reducir, hemos crecido un 7% en nuestra red de oficinas. Tenemos, entre todas las cuatro cajas rurales de Castilla y León, 296 oficinas. ¿Número de empleados? Pues esto ha pasado lo mismo, en estos años, en el sector financiero han caído 66.000 los empleados del sector, un 25%, en Castilla y León se ha caído un 22%, y en las cajas rurales de Castilla y León, también lo digo, desde la humildad, pero hemos crecido 99 empleados, un 11%. ¿Y quién ha estado financiando la economía? Evidentemente, en Castilla y León, la financiación aportada por el sector financiero durante estos años ha caído un 29%, todo un shock, 29%. En España ha caído un 20%, ¿no? Y sin embargo, en las cajas rurales de Castilla y León, a pesar de la crisis, hemos crecido en inversión en la financiación al sector productivo, un 7%. Aportamos 3.400, casi 3.400 millones a esta economía de Castilla y León, en financiación recurrente y sistemática. Y hacerlo también en época de crisis es complicado, porque las tasas de morosidad son elevadas y prestamos para que se nos devuelva, evidentemente. ¿Y todo esto qué ha llevado? Pues evidentemente a un crecimiento inmenso en la confianza en las cajas rurales de Castilla y León. ¿Eso en qué lo medimos? En la captación de arroz de clientes. Durante toda la crisis, en España los depósitos de clientes han crecido el 9%, en Castilla y León un 13% y en las cajas rurales un 47%. Significado claro y evidente de que la confianza de las empresas y de los particulares y de las familias en las cajas rurales ha crecido enormemente en estos últimos años. Pero bueno, ya yendo más de cerca a qué ha pasado con el crédito, tanto que evidentemente preocupa al sector, el crédito durante estos años ha caído en todos los sectores, en unos más y en otros menos, pero también ha castigado de forma importante a la agricultura y ganadería, que ha caído en España un 31% el crédito y en la industria agroalimentaria un 19%. Sin embargo, yo ahora sí que quiero ir al detalle del último ejercicio, porque algo está cambiando, o por lo menos algo estaba cambiando hasta ahora. En el año 2015, yo creo que todas las entidades financieras en sus cuentas anuales y en sus resúmenes anuales están siempre hablando de que todo el mundo ha prestado más. Todo el mundo habla de que ha prestado más. Todo el mundo utiliza una cosa que es un análisis de flujo y dice que han formalizado no sé cuántas operaciones más que el año anterior, pero lo cierto es que el saldo de la inversión crediticia, como diría Galileo, sin embargo, se mueve, es decir, ha bajado. Ha vuelto a bajar en el año 2015. La financiación de las actividades productivas ha bajado casi un 3% y la financiación del sector industrial un 2%. Sin embargo, hay un sector que es privilegiado, o una serie de sectores privilegiados en esta evolución del 2015. Y es precisamente la agricultura y el sector agroindustrial. La agricultura en todo el sistema financiero ha crecido un 1,71% su financiación y el sector agroalimentación un 2,59%. Buenas noticias. El sector agroindustrial está viviendo un momento dulce en términos comparativos y en términos de acceso a la financiación, como bien ha resaltado el presidente de Vitartis. ¿Qué hemos hecho las cajas rurales? Pues hemos vuelto a crecer, como diría también Galileo, sin embargo, se mueve. Seguimos apostando por la financiación. Hemos crecido casi un 2% en el total global de la financiación aportada a las familias y a las empresas. En lo que es el sector industrial hemos crecido un 2%. En la agricultura un 2,51% y en la industria de la alimentación hemos duplicado la tasa del sector global en el 5,15%. Evidentemente, esto se debe a muchos factores, por lo menos nosotros lo entendemos así. Si uno analiza cuánta de la financiación el sistema financiero dedica a la agricultura, cuánta de la financiación el sector financiero dedica al sector agroalimentario. Pues muy sencillo, entre las dos, el 5,67%, el 95% restante lo dedica a financiar otras cosas. Evidentemente, las cajas rurales de Castilla y León tenemos una especialización enorme en el sector agroalimentario. Para nosotros supone el 35% del total de la financiación de nuestras actividades. Por tanto, evidentemente, hay una clara diferencia entre a qué nos dedicamos las cajas rurales de Castilla y León y a qué se dedican otras entidades financieras. Y además, con una cuestión muy importante, que yo creo que esto es realmente fundamental. Nuestro modelo de cercanía nos permite conocer al empresario, nos permite conocer su empresa, nos permite conocer sus inquietudes, nos permite conocer su historia, su desarrollo. Y sin embargo, tenemos también modelos de predicción, de morosidad y de solvencia. Sin embargo, y gracias a ese conocimiento, a esa experiencia, podemos poner precios y conceder un volumen mayor proporcional de financiación teniendo menos morosidad. A nosotros nos pagan más. Y eso es debido al conocimiento, no es a otra cosa. La tasa de erudosidad en la agroindustria, la media del sistema financiero es 10,16%. Eso significa que de cada 100 euros que se presta el sector agroindustrial, actualmente hay problemas de impago en el 10,16. En el mundo de las cajas rurales de Castilla y León, eso se reduce a la mitad, el 5,43. En las cajas rurales creemos más en las personas que en los algoritmos. También los tenemos, pero aplicamos más el conocimiento de la persona. Eso creo que es un elemento fundamental. Y ya por ir cerrando, creo que es importante reflexionar. Ahora hay fluidez, el sector, como he dicho, está viviendo un momento dulce de temas de acceso a la financiación. Pero qué drivers, qué situaciones se pueden producir a corto plazo que puedan afectar a la financiación bancaria. Bueno, pues hay unas cuantas. No voy a entrar en absoluto en las que ya conocemos todos, ni en las macroeconómicas globales, que si China, la desaceleración de los países sudamericanos o países emergentes, etcétera, etcétera, etcétera. No voy a entrar. Eso en la expansión viene todos los días de maravilla y, por tanto, no hace falta, creo, que dar ningún tipo de conferencia de ese estilo aquí. Yo sí quiero entrar en la situación de política monetaria. Hoy mismo ha vuelto a hablar el presidente del Banco Central Europeo y lo que nos han vuelto a decir es que, como las cosas no deben ir lo suficientemente bien, como efectivamente no lo van como nos lo quieren vender, ¿qué es lo que se ha producido? Pues han dicho que la política monetaria, los tipos bajos han llegado para quedarse durante años. Eso yo creo que es una conclusión importante. Los dos, tres próximos años tenemos asegurados tipos bajos, por lo menos a nivel europeo. Otra cosa es que en este país hagamos alguna insensatez y eso nos lleve a una prima de riesgo monstruosa. Pero asumiendo que no lo vamos a hacer, los tipos de interés bajos van a permanecer durante los próximos dos, tres años con total seguridad. De hecho, hoy Draghi ha vuelto a disminuir el tipo de la facilidad de depósito, al menos 0,40%. Estamos viendo Euribor negativo. Aprovecho para decir que eso no tiene ningún sentido económico, financiero sí, pero económico ninguno. Y cuando hay cosas que no tienen sentido económico es que hay algo que no funciona bien y esto es claramente un problema de política monetaria. No me resisto a decirlo, la política monetaria depende, el que crezca la masa monetaria depende de dos factores fundamentales. El dinero que se emite, que es lo que hace Draghi, y la velocidad de circulación. Draghi no puede hacer nada de la velocidad de circulación. La velocidad de circulación depende de la confianza del consumidor y de la confianza de los empresarios. Y mientras eso no muevan el dinero que hay, eso no se va a generar inflación y vamos a seguir con políticas monetarias muy agresivas. Que la buena noticia es que evidentemente el mundo de las empresas y las del sector agroindustrial evidentemente también van a tener acceso a financiación y además a tipos muy bajos. Aprovechen para hacer fijos. De verdad, es impresionante ver que si uno ve qué volumen de préstamos fijos frente a variables se hacen en la economía española, a pesar de estar tirados los precios a tipo fijo, sigue la gente sin demandar demasiado esos tipos fijos y prefieren seguir jugándose a la ruleta rusa en préstamos a largo plazo a Leuribor. Que ahora está muy bien y muy barato, pero que algún día evidentemente subida. Bien, la ley 5.2015 de fomento de financiación empresarial. Esta ley es muy importante y está pasando un poco desapercibida. Se hizo en un momento con muy buena fe por parte de nuestros legisladores y venía bajo la idiosincrasia o bajo la filosofía mental o la idea mental de que estaba todo lleno de empresas que tenían mucha capacidad de devolución y mucha solvencia, pero sin embargo el sistema financiero no les negaba la financiación. La financiación. Por tanto, para intentar que esas empresas tan buenas, con tanta capacidad de devolución y tanta solvencia no se vieran maltratadas por el sistema financiero, se hizo esta ley 5.2015 en la cual hay un apartado que a mí me, no voy a decir que me preocupa, pero me inquieta. Me inquieta. Y es la famosa ficha de información financiera que este año 2016 se va a poner en marcha. Yo creo que todos conocemos cuál es la ficha de información financiera. Me van a permitir simplemente dar dos pinceladas. La ficha de información financiera es una ficha que todas las entidades financieras vamos a tener obligación de entregar a cualquier empresa que lo pida. Y en especial también vamos a estar obligados a hacerlo si queremos reducirle la financiación en base a una serie de circunstancias. En esa ficha de información financiera se van a dar datos tales como el historial de impagados o de impagos que haya podido tener una empresa de los últimos cinco años. Entonces, ahora una empresa que esté medianamente bien va a tener en su historial de impagados, en su ficha, durante estos últimos años se ha pecado, entre comillas, en alguna ocasión. Se le va a tener que asignar un rating y clasificarle y los bancos y las cajas vamos a tener que clasificarles en cinco niveles de riesgo distinto, desde, vamos, hablando de forma coloquial de riesgo intratable a riesgo estupendo. Pero lamentablemente en todos los componentes del sector financiero hemos intentado presionar al Banco de España o convencer al Banco de España que hubiera una metodología única de clasificación. No lo hemos conseguido. Por tanto, cada entidad financiera va a clasificar de forma diferente. ¿Por qué me inquieta esto? Porque la existencia de esa ficha lo que hace es abrir un posible mundo que es el siguiente. Los muy buenos van a salir muy bien en la ficha. No van a tener nunca ningún problema. Hubiera ficha o no hubiera ficha. Los muy malos ya salían en los ficheros de dudoso cobro, de la CIRVE, de las NEF, de todos estos, con lo cual a esta gente no les afecta. Los muy malos, muy malos van a seguir siendo. Pero toda esa zona de grises en los cuales alguna vez se haya podido entrar en impago o sus datos contables reflejan más una realidad fiscal que una realidad económica, esos ratings pueden darles muy mal. Y gracias a esa ficha, si al final las entidades financieras nos empezamos a exigir esa ficha para dar un crédito, oye, vete a tu entidad financiera principal y que te dé la ficha. Si eso se convierte en un uso del sistema, puede ser que se genere todo lo contrario a lo que se pretendía cuando se originó esta ficha. Esta ficha tiene que entrar, no se ha puesto por temas técnicos y antes, en el último trimestre, como muy tarde del 2016, se podrá en marcha. Luego hay una nueva circular del Banco de España de dotaciones. Ya saben ustedes que el principal coste del crédito no es el coste financiero, pero es el coste de las dotaciones por morosidad, por insolvencias. Va a haber una nueva reforma de la ley que nos obliga a todo el sistema financiero a hacer dotaciones por impagados. Y hay dos cosas que son, yo creo, importantes y que también están pasando un poco desapercibidas en la prensa. Una primera, que el Banco de España parece que considera que los tipos a los que se está dando la financiación ahora son demasiado bajos y que puede que no estén cubriendo los mínimos costes financieros, transaccionales y de prima de riesgo. Entonces, ¿qué se le ha ocurrido? En esta circular método de Rondón, una necesidad de provisionar aquellos créditos cuyo tipo de interés al cliente esté por debajo de lo que se entiende que debería ser un tipo de interés económicamente puro y de mercado correcto, de acuerdo a los costes. Esto, evidentemente, puede generar una presión al alza en las condiciones de tipos de interés. Y por otro lado, y debo recordar que el sector agroalimentario es castellano-leonés, español, tiene una diferencia muy importante frente a otros sectores en cuanto a empresariales, tanto de Alemania como de Italia como de Francia, en que hay un exceso de inversión en elementos de inmovilizado frente a lo que puede haber en Italia, en Francia, en la agricultura y la industria agroalimentaria francesa o alemana. Las inversiones en almacenes, en fábricas, en plantas son fundamentales y en España, entre comillas, parece que abusamos un poco de ellas. Pues en esta nueva circular hay un elemento que dice, oiga, usted, si una operación le va mal, tiene que dotarme hasta el 70, la diferencia entre la operación y el 70% del valor de la tasación de la nave, por ejemplo, lo cual significa que tienes que dotar, si te van mal las cosas, un 30%. ¿Eso qué suele provocar? Que normalmente las entidades financieras decimos, financiamos hasta el 70% del valor de adquisición de la nave. ¿Esto cómo cambia la nueva circular? Si sale así, que lo bajan al 50%. Esto significa que vamos a las entidades financieras, si esto se mantiene al final la circular definitiva, vamos a tener que absorber pérdidas y dotar hasta un 50% del valor de tasación. Eso evidentemente puede presionar, a vivir inquieta, puede presionar que los niveles de financiación exigidos a un empresario, o un emprendedor, para su adquisición de una nueva planta, una nueva nave, etc., se exija más recursos propios y, por tanto, haya menos financiación accesible. Y, por otro lado, la normativa del mecanismo único de resolución, que es un tema muy técnico, pero que, en definitiva, lo que nos mete al sector financiero es en otra presión adicional para que tengamos un nivel de recursos propios mayores. Mayor nivel de recursos propios implica automáticamente mayor coste financiero y, por tanto, automáticamente una mayor presión a trasladar ese mayor coste financiero a los precios de activo. Por lo demás, yo creo que voy a terminar ya. Tenía un par de reflexiones más, pero voy a terminar ya, porque creo que me estoy excediendo en el tiempo que me corresponde. Simplemente decirles, señores, estamos en una situación estupenda para coger financiación, tanto en tipos de interés como en plazos, como en otra serie de características. Yo lo único que les pido es que, cada vez que se planteen esa financiación, se planteen que no solo hay que coger dinero en buenas condiciones, sino que hay que seleccionar un buen proveedor financiero. Un proveedor financiero que sea fiable, que conozca el sector agroindustrial, que esté comprometido con esta tierra, con sus industrias, con el sector, que esté especializado y, por tanto, yo, evidentemente, les tengo que decir que tienen que contratar sus operaciones con una caja rural de Castilla y León. Y, además, les digo más, y esto yo, Alberto, cuando salió la revista de diciembre, de la encuesta que hizo la actualidad económica, vamos, perdón, Castilla y León económica, a empresas de Castilla y León, yo creo que todos los que estamos aquí, de las cuatro cajas rurales de Castilla y León, nos llevamos una enorme satisfacción, porque habíamos subido en estos últimos años como la espuma y hemos pasado a ser las segundas entidades más preferidas de la empresa castellano-leonesa, no ya del sector agroindustrial, sino de cualquier sector de actividad. Solo tengo que dar las gracias a todos aquellos que, muchos de ellos, igual estéis aquí y nos habéis votado, y aseguraros que desde las cajas rurales de Castilla y León vamos a luchar por mantener este difícil puesto de privilegio e, incluso, ¿por qué no?, vamos a soñar. A ver si la próxima vez, el año que viene, o el siguiente podemos decir que estamos ocupando el primer puesto. Por soñar, de verdad, esto sí que es gratis. Así que, nada más, hasta la próxima y muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por tu brillante exposición y por la publicidad inducida que nos has dado, que también nos viene bien, todo hay que decirlo. Para explicarnos el proyecto de la lanzadera financiera de Castilla y León, que fue presentada oficialmente el pasado mes de enero por Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta, contamos con la presencia de Pedro Pá, director del Departamento de Financiación de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de Castilla y León, desde donde pilota el diseño y puesta en marcha de los instrumentos financieros para los proyectos de las empresas de Castilla y León y establece los mecanismos de control de riesgo de dichas operaciones financieras. Pedro es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valladolid y cuenta con más de 25 años de experiencia en el campo de análisis y financiación de inversiones. Y en la actualidad también es miembro de las comisiones ejecutivas y consejos de administración de las sociedades de capital riesgo y fondos de capital riesgo, donde la Junta de Castilla y León es accionista de referencia, así como miembro de la comisión ejecutiva y del Consejo de Administración de Iberaval. Pedro, tranquilo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a Vitartis y a Castilla y León y a la Junta de Economía por esta invitación y darnos la oportunidad de daros a conocer la lanzadera financiera. La verdad es que desde que se ha presentado la lanzadera financiera hemos oído 300 versiones de la misma y me gustaría que por lo menos aquí todo el mundo, cuando saliera, saliéramos todos con una única versión. Así que empezamos. La lanzadera financiera nace como un instrumento de colaboración público-privada cuyo fin es la financiación de la estrategia de competitividad empresarial de la Junta de Castilla y León, que se refleja en cuatro ejes principales, que son el emprendimiento inclusivo, rural, de base tecnológica y social, el crecimiento y la reindustrialización, la innovación y la internacionalización. Con ello se pretende impulsar aquellos proyectos empresariables viables, eso es importante, los proyectos que entran en la lanzadera tienen que ser viables, en Castilla y León, mediante un procedimiento ágil de asesoramiento integral, apoyo tanto técnico como financiero. La lanzadera no solo son instrumentos financieros, es asesoramiento y apoyo técnico. El objetivo último es la generación y el mantenimiento del empleo en nuestra región. ¿Qué se ha tratado de hacer en la lanzadera? Pues ordenar todos aquellos instrumentos financieros disponibles y los que se vayan generando a través de la legislatura, tanto públicos como privados. Por lo tanto, la lanzadera financiera no solo es el convenio firmado con las entidades financieras, es los instrumentos financieros que tiene la Junta de Castilla y León a través de todas sus consejerías, el perímetro de la agencia, que lo hemos llamado así, que son las empresas participadas por A.D. Iberaval y Sodical, y los productos de las entidades financieras que han suscrito el convenio de la lanzadera. Así como todos los instrumentos financieros de los entes y organismos de carácter nacional e internacional que vamos a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, me interesa resaltar que la lanzadera no solo es el convenio, que es un poco lo que ha quedado en la mente de la gente que ha escuchado lo que es la lanzadera, sino un conjunto de instrumentos públicos y privados de diferentes entidades. ¿El por qué de la lanzadera? Bueno, pensamos que había iniciativas empresariales viables que no encontraban financiación y esto era así para la puesta en marcha de sus proyectos. Además, existía un espectro y un amplio catálogo de productos financieros que no eran conocidos por las empresas o por lo menos no estaban ordenados en un sitio como la lanzadera. Diversos motivos, como son el desconocimiento, la falta de asesoramiento o una escasa coordinación, una información asimétrica, también dificultaban por parte de las empresas la obtención de esos recursos financieros. Además, la puesta en marcha de un mecanismo que posibilita el conocimiento de los proyectos por los financiadores, tanto públicos como privados, debe conducir a una optimización de los recursos existentes. Con ello, intentamos evitar también la sobrefinanciación que algunos proyectos pues tenían dentro de lo que es el ámbito financiero. Había proyectos que tenían subvenciones, Iberaval, Sodical, Reindus, de todo tipo de financiación y lo que tratamos con la lanzadera es optimizar los escasos recursos que desgraciadamente ahora mismo tenemos. ¿Qué proyectos pueden acogerse a la lanzadera? Todos y de todos los sectores. Nuevos, de ampliación, de modernización, operaciones incluso de refinanciación y de reestructuración también. ¿Por qué no? Los únicos requisitos son que se realicen en Castilla y León que técnica y económicamente y financieramente sean viables, eso es primordial y para inversiones y circulantes. Por lo tanto, el espectro es bien amplio. Es decir, un proyecto que entra en la lanzadera simplemente para ordenar su estructura financiera y se consiga, eso es éxito de la lanzadera, no solo la obtención de recursos financieros. Un poco el esquema de lo que hemos comentado es el siguiente. El proyecto entra, entra por la agencia, se hace un estudio, estudio o asesoramiento, se determina la viabilidad económica, técnica y financiera y se determina si el proyecto es viable o no. Una vez llegada a esa conclusión, bajo unos parámetros que son los habituales, se determina la estructura financiera idónea, la solvencia del promotor, el riesgo, las garantías ofrecidas, si fuera el caso, el interés del proyecto que pueda tener para la región, incluso otros parámetros que se pueden plantear en función del proyecto en particular. Esto va a conducir a que ese proyecto calificado como viable y determinada su estructura financiera, se vea qué instrumentos financieros, son una combinación de los mismos, se pueden adecuar a esa estructura financiera. Entonces, la lanzadera incluye el asesoramiento, subvenciones, microcréditos, préstamos reembolsables, avales financieros técnicos o a la internacionalización, fondos de cobertura de riesgo, capital riesgo, préstamos participativos, bonificación de costes financieros de los préstamos avalados y financiación ajena. Como ven, es un amplio espectro de puntos financieros y yo creo que no me dejo ninguno de los que pueda haber ahora mismo en el mercado. La lanzadera contempla a todos y cada uno de ellos. Esto es un poco el resumen de lo anterior. El proyecto es viable, asesoramiento y o apoyo financiero y o instrumento público o privado o una combinación de ambos. Vistos los instrumentos, desde cada una de las categorías, las garantías están Iberaval, cuando aparece FEADER son las garantías que probablemente la Consejería de Agricultura establezca. Algunos de estos instrumentos todavía están diseñándose, otros están en funcionamiento, pero hemos querido poner un diseño de máximo porque son instrumentos que al final vamos a llegar a lo largo de la legislatura. FEADER es un instrumento de garantías que está diseñando la Consejería de Agricultura, las propias garantías o avales que da la agencia y un instrumento de garantías que la propia agencia está diseñando con el programa operativo 2014-2020. Préstamos a DEFEDER, los propios de la Consejería de Agricultura, COFIDES, como saben, ustedes es la compañía de financiación del desarrollo que financia mediante préstamos las inversiones en el exterior, los préstamos ICO, FEADER, que son los préstamos que pueda tener la Consejería de Agricultura, REINDUS y Competitividad, que, por cierto, acaban de publicarse la convocatoria ayer y las solicitudes se podrán presentar desde el día 18 de abril hasta el 1 de junio. Préstamos participativos a través de ADE, diseñaremos préstamos participativos para determinadas categorías como la reindustrialización, ENISA, que son la empresa que por excelencia concede préstamos participativos, Rodical, y un fondo tecnológico que también estamos diseñando para empresas de base tecnológica, empresas de base tecnológica y la concesión de préstamos participativos. El capital riesgo a través del fondo tecnológico que además de conceder préstamos participativos a empresas de base tecnológica va a participar en el capital social, Rodical, Axis, que es la empresa del ICO a nivel nacional de capital riesgo, y Cofides, que además de financiar a través de préstamos también participa en el capital social para la financiación de inversiones en el exterior. El capital semilla a través del fondo que tenemos a tres partes entre Esodical e Iberabal y ADEM y las ayudas al fondo perdido. No van a faltar tampoco en esta legislatura las ayudas tanto de la ADEM como de la agricultura, además de gestionar incentivos regionales y mineros. Préstamos y otros productos, esos son los derivados del convenio que se han firmado con las entidades financieras y que a continuación voy a explicar, así como otros otro tipo de instrumentos como son el BEI directo y el Plan Juncker. Este tipo de instrumentos son para proyectos más estratégicos y de mayor volumen de inversión que también veremos un poco más adelante. Voy a explicar ahora el convenio, es la parte de productos de financiación bancaria que hemos firmado y que deriva del convenio que se ha firmado con las entidades financieras, concretamente con tres entidades financieras las cuales forman parte del Consejo Financiero de Castilla y León. Se ha elegido a esas trece y estoy convencido que en el futuro se va a ampliar a otras entidades financieras. Caja España, CaixaBank, Banco de Santander, BBVA, Popular, Banquia, Sabadell, Ibercaja, Caja Viva, Caja Rural, Caja Rural de Zamora, Caja Rural de Salamanca, de Soria y Caja Mar. ¿Cómo funciona el convenio que se ha firmado? El proyecto tiene dos vías de entrada. En este caso, por la ADE o por las entidades financieras. Es un convenio bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Un proyecto puede entrar por la ADE, se determina, se hace el estudio, se determina si es viable y si es viable se cuelga, si es viable se determina la estructura financiera y se ve si la estructura financiera requiere de financiación bancaria. En ese caso, se cuelga con una información consensuada con las tres entidades financieras en una plataforma informática diseñada al efecto el proyecto y las entidades financieras se han comprometido en 15 días a contestar, a cotizar por ese proyecto. El convenio no fija condiciones mínimas ni máximas. ¿Por qué? Porque ahora mismo el problema no es el tipo de interés ni los plazos. Y lo que queríamos es que las entidades financieras que no ven lo que cotiza la de al lado pujen por el proyecto. No me gusta la palabra pujar, yo creo que la palabra más adecuada es que coticen por el proyecto en 15 días. Ese es el compromiso. En ese momento, la ADE recibirá mediante esa plataforma informática esas propuestas, verá cuál es la mejor a las necesidades y a la estructura financiera del proyecto de inversión en cuestión y se propondrán al promotor. El promotor, al final, es el que elige la propuesta más adecuada. Como he dicho, el convenio es bidireccional. También pueden las entidades financieras colgar en la plataforma aquel proyecto que ya vaya estudiado por su parte y prefinanciado. En ese caso, solo lo ve la ADE y la entidad financiera en cuestión. El resto de las 13 entidades financieras solo colga una. Las 12 restantes no lo ven. Por lo tanto, tiene la exclusividad de ese proyecto y la entidad financiera que lo cuelga. Lo cuelga en la plataforma informática y la ADE verá qué instrumento financiero del resto que hemos comentado se adecua para completar la financiación requerida por el proyecto. Y ese es el funcionamiento del convenio firmado con las entidades financieras. Los compromisos de la ADE en este convenio son muy sencillos. Es gestionar la lanzadera financiera canalizando la recepción de los proyectos, prestar asesoramiento integral, especialmente en materia económica y financiera con independencia del sector y de la actividad, analizar los proyectos recibidos y dictaminar sobre su viabilidad, valorar las necesidades de recursos, evaluando los riesgos y las garantías ofrecidas. Determinar, en su caso, el apoyo financiero público, privado, óptimo para cada proyecto. Eso es importante. Nosotros determinamos la estructura financiera óptima del proyecto, siempre optimizando los recursos que están en la lanzadera. Poner a disposición de las entidades financieras la información relativa a aquellos proyectos que precisen financiación bancaria y valorar las alternativas de financiación propuestas sobre las entidades financieras. Por último, habilitar una plataforma informática para el funcionamiento del convenio. Eso, concretamente, las entidades financieras ya lo saben, mañana hay un curso de formación para ellas para inmediatamente ponerse en marcha esa plataforma informática de comunicación bidireccional del convenio. Las obligaciones de las entidades financieras, analizar la información que la ADE ponga a su disposición para valorar la participación en su financiación, comunicar a la ADE en un plazo de 15 días, eso es importante, no se había conseguido hasta ahora su voluntad o no de participar detallando su propuesta de financiación, la cotización, y el convenio no fija condiciones predeterminadas de financiación, es lo que he dicho antes, es decir, no hemos considerado necesario fijar condiciones ni por arriba ni por abajo de tipo de interés ni de plazos porque yo creo que ahora mismo las condiciones son bastante favorables. Trasladar a la ADE la información sobre los proyectos que la entidad estaría dispuesta a financiar, en ese caso es cuando la dirección del convenio es de las entidades financieras a la ADE prefinanciados, en el supuesto de que reciban apoyo público e informar a los promotores a través de su red de oficinas del contenido del convenio en cuanto al instrumento financiero regional para publicitarlo y proponer a la ADE la puesta en marcha de nuevos instrumentos financieros públicos para acelerar la activación del flujo de crédito en la región. Bueno, esto es un poco la documentación consensuada con las entidades financieras en el caso que sean personas físicas es la documentación habitual para analizar cualquier proyecto y tomar una decisión sobre el mismo, no me voy a detener mucho en ello, tampoco en la documentación necesaria en el caso que sean personas jurídicas porque son es documentación básica para tomar una decisión de riesgo. Un ejemplo de financiación en un proyecto de avanzadera yo creo que todo el mundo lo ha entendido vamos a suponer que un proyecto entra en la agencia un proyecto de ampliación de una empresa existente y además necesita un proyecto una inversión para ampliar su capacidad productiva y además el circulante asociado a esa ampliación. El importe de la inversión unos 4 millones de euros y la aportación de los promotores un millón de euros ese es el esquema que nos presentan además de una solicitud a la lanzadera de 3 millones de euros. Del análisis y determinación de la estructura financiera óptima se obtienen las siguientes conclusiones una vez analizado por la ADE se llega a la conclusión de que se necesita reforzar los fondos propios un millón de euros por lo tanto se enviaría es un ejemplo a Sodical como empresa de capital riesgo y aportante de recursos propios vía la participación del capital social además un préstamo avalado por Iberaval por inversión de 0,6 millones de euros y además lo colgamos en la plataforma informática para solicitar un millón 4 millones de euros. El plazo de respuesta de las entidades financieras debería ser de 15 días para cotizar sobre esta operación. Por lo tanto me interesa resaltar que la lanzadera financiera es un compendio de instrumentos financieros no solo el tema de las entidades financieras que lo que vienen es a financiar una estructura financiera óptima de los proyectos de inversión que se presenten en la región. ¿Cuál es el objetivo de la legislatura mediante la lanzadera financiera? Por un sencillo ya lo ha comentado antes Alberto mediante este instrumento se estima movilizar más de 770 millones de euros generando una inversión inducida de 3.550 millones de euros en los próximos cuatro ejercicios. Veréis a continuación que no es una tarea imposible por los datos que llevamos en dos meses que lleva en funcionamiento. No lleva dos meses pero bueno los casi dos meses que llevamos en funcionamiento. Ahora mismo el número total de solicitudes en la lanzadera es de 285 con un importe total de financiación solicitada superior a los 450 millones de euros que significa una inversión inducida de 651 millones de euros con un empleo mantenido y generado de 4.636 puestos de trabajo. Algún dato más interesante por sectores pues curiosamente destaca el comercio y el agroalimentario como no podía ser de otra manera. Otros sectores de los que hay de todo tipo son 24 27 la hostelería que también es pujante en la región pero bueno si luego agruparíamos lo que era más sector químico servicios reciclado textil que podía ser el sector industrial pues también tendría una significación importante. La solicitud en la lanzadera pues de las 285 129 son para inversión 107 para circulante exclusivamente para reestructuración 22 y 27 para inversión y circulante ambas dos. ¿Cuál es el resultado ahora mismo de esas operaciones? De las 285 203 ya están financiadas el 71,2% 74 continúan en estudio 3 se han determinado como no viables 2 han desistido y 3 han sido asesoradas probablemente esas 3 lo que pedían era un asesoramiento de la estructura financiera o cualquier otro tipo de demanda en ese sentido. Si es cierto que en dinero el porcentaje disminuye sustancialmente ¿por qué? Porque hay 4 proyectos que desvirtúan un poquito esta estadística y es hay 4 proyectos que están en el BEI directo o plan Juncker que son proyectos superiores a 100 millones de euros y por lo tanto desvirtúan un poco la estadística esos proyectos cuentan con el apoyo de la Junta frente al plan Juncker y al BEI por eso se llaman BEI directo y por lo tanto entran parte de la lanzadera es decir cualquier cualquier proyecto que quiera financiación en ese sentido se le considera también parte de la lanzadera. ¿Cómo presentar el proyecto en la lanzadera? Pues hay muchas puertas para entrar en la puerta de la lanzadera puede ser liberado puede ser soledical cualquiera de los instrumentos que hemos hablado el más normal y por donde están entrando ahora mismo los proyectos es en un banner que tenemos en la página web de la agencia que se llama lanzadera financiera se pincha y hay un lo que estáis viendo ahí que es simplemente un resumen básico del proyecto y automáticamente en un plazo garantizado de uno o dos días las direcciones territoriales de la agencia se ponen en contacto con la persona para ver si el proyecto tiene visos de viabilidad y continuar dentro del proceso de la lanzadera. Y con esto hemos terminado yo creo que la lanzadera es un proyecto novedoso se ha conseguido un acuerdo importante con las entidades financieras y un compromiso de contestación que antes no teníamos y bueno en lo que llevamos de dos meses como han podido ver pues creemos que ha tenido un éxito considerable. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras Pedro a mí la verdad es que me sorprende mucho el dato de que haya 285 operaciones presentadas en la lanzadera cuando hablo con los empresarios parece que está todo un poco más parado hasta que se despeje el panorama político bueno significa que la economía real sigue tirando para adelante a continuación vamos a celebrar la mesa redonda instrumentos alternativos de apoyo financiero a la industria agroalimentaria para lo que contamos con la presencia en primer lugar de Jesús González de Márquez director gerente de mercado alternativo bursátil Pedro Pisonero director general de Iberaval Manuel Fernández director general de ADE gestión sodical y Jorge Antón que es cofundador de la plataforma de Crow Lending mi triple A si os parece os voy a dar dos datos de nuestros ponentes y de sus entidades Jesús González Nieto Márquez licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales para la Universidad Pontificia de Comillas ha desempeñado entre otros cargos el director del área de liquidación y compensación de la Bolsa de Madrid y consejero del servicio de compensación y liquidación de valores actualmente es miembro del Instituto Español de Analistas Financieros director de Desarrollo de Mercado de la Bolsa de Madrid y director gerente del mercado alternativo bursátil y de la TIBEX también es profesor colaborador en el Instituto de Estudios Bursátiles el Centro de Estudios Garrigues y Cade y otras entidades docentes respecto al mercado alternativo bursátil es un mercado de valores dedicado a empresas de reducida capitalización que buscan expandirse fue creado en 2009 y en la actualidad cuenta con 34 empresas cotizadas y 13 sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria Pedro Pisonero es licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad de Valladolid y máster en dirección financiera por el CESEM cuenta con una dilatada trayectoria en el sistema de garantías recíprocas en el sector de capital riesgo y los mecanismos públicos de financiación a empresas desde el año 2011 es director general de Ibera Val y en 2014 fue nombrado asesor del presidente de la Confederación Española de Sociedades de Garantía Recíproca CESGAR y también vicepresidente de la Asociación Europea de Sociedades de Garantía Recíproca respecto a Ibera Val cuyos ámbitos de actuación son Castilla y León La Rioja y Madrid es la mayor SGR de España en número de socios con más de 23.180 socios en su mayoría pymes y autónomos y en 2015 elevó un 30% sus avales financieros hasta alcanzar un volumen de 141 millones según los datos que han presentado recientemente Manuel Fernández tiene una amplia experiencia en el sector de capital riesgo donde ha trabajado durante los últimos 29 años fue nombrado director general de A de Capital Sodical en 1998 y esta sociedad ha participado desde 1982 en 182 empresas con una inversión histórica de casi 104 millones para apoyar una inversión inducida superior a los mil millones de euros en la actualidad cuenta con una cartera de 37 empresas participadas por último Jorge Antón es socio fundador de la plataforma de Crowlending Mi AAA creada en Soria en 2013 y que es la primera plataforma de financiación alternativa avalada por el Banco de España y por las sociedades de garantía recíproca en menos de un año Mi AAA ha financiado 87 proyectos y superado los 2 millones de financiación a pymes la comunidad de inversores de esta plataforma aumenta constantemente y a finales de febrero registraba un total de 790 personas que quieren rentabilizar su dinero invirtiendo directamente en pymes solantes bien Jesús empezamos contigo quiero que nos cuentes un poco como funciona el mercado alternativo bursal y que tipo de ventajas tiene para las empresas muy bien muchas gracias Alberto y muchas gracias por invitarme a esta jornada yo resumiría el mercado alternativo bursátil es precisamente dirigido un segmento precisamente dirigido a empresas como has dicho antes de reducida capitalización es decir de tamaño más reducido más pequeño que las empresas que habitualmente acuden a la bolsa precisamente porque tienen menos tamaño se supone que tienen menos recursos para elaborar elementos de burocracia etcétera etcétera y se simplifica en términos de tiempo y en términos de coste el proceso de acceso al mercado de tal manera de tal manera que no hace falta tener un departamento financiero con docenas de auditores internos y de personal administrativo para poder acceder como sucede en las bolsas digamos tradicionales por lo tanto hay una exigencia de transparencia importante pero adaptada a la capacidad de facilitar la información de parte de estas empresas Pedro bueno yo creo que en los últimos años Iberaval es sobradamente conocida de hecho tenéis una base de socios que es la primera de España pero bueno pues alguno en la sala no lo conoce bien ¿qué tipos de productos financieros y apoyos financieros prestéis a las empresas? Bueno pues buenas tardes a todos y gracias por la invitación yo creo que es suficientemente conocido seguro que hay personas que no conocen todavía Iberaval pero yo voy a dar por sentado que lo conocen por tanto lo que hacemos esencial es buscar financiación por la vía de avales generalmente pero buscar financiación para pequeñas empresas y autónomos a mí la parte que me gustaría resaltar de la actividad que estamos haciendo sobre todo del periodo de crisis que hemos venido disfrutando todos es que durante ese periodo de crisis hemos mantenido nuestra vocación de otorgar financiación a pymes y autónomos a pesar de que muchos planteamientos se hacían incluso desde servicios centrales de regulador de reducir aportación de financiación en nuestro caso no fue así nosotros quisimos apostar además uno de los sectores por los que apostamos de forma decidida fue por el sector del ámbito rural sobre todo tanto del agroalimentario como del directamente primario ha funcionado ha funcionado francamente bien los datos que escuchábamos de morosidad de dudosidad y demás claramente es así es un sector que responde y estamos francamente satisfechos de que así sea muy bien Manuel vosotros sois una sociedad de capital riesgo pero bueno tenéis una naturaleza un poco diferente a las sociedades de capital riesgo que conocemos que igual son más agresivas vosotros tenéis un socio de referencia que es la ADE para qué tipo para qué volumen de inversión os movéis y qué tipo de empresas son las que apoyáis nuestra actividad consiste en aportar financiación vía recursos financieros a capital social o bien préstamos participativos en principio lógicamente pues una sociedad de capital riesgo y lo digo para todas las en general las que tú llamas más agresivas pues buscan empresas que tengan un equipo de profesionales con una reconocida trayectoria que tengan una capacidad de crecimiento en tres o cuatro años vertiginosa que por ende la rentabilidad sea impresionante lógicamente nosotros trabajamos exclusivamente en Castilla y León tenemos una participación de la Junta del 33% de las antiguas cajas de un 50% y luego tenemos empresas importantes o representativas en cada sector pues no sé Campofrío Grupo Antolín y Rausa Bodegas de Sicilia Iberdrola la OCE y otras que conforman el resto de nuestro capital social entonces nosotros lógicamente como nosotros trabajamos en Castilla tenemos que adaptar esos requerimientos que hacen las entidades de capital de riesgo a nivel nacional lógicamente no son practicables ni por la zona ni porque también nuestros accionistas no quieren que sea así con lo cual pues esas exigencias tres exigencias básicas que he comentado antes pues en realidad digamos que se rebaja un poco el criterio para poder hacer una actividad que llegamos ejerciendo desde el año 82 en esta comunidad autónoma ¿Y el volumen de operaciones hasta dónde podéis llegar? Nosotros digamos que es una gestora de capital riesgo que gestiona una sociedad de capital riesgo que es la más antigua que viene del año 82 y un fondo de capital semilla el fondo de capital semilla que es el más reciente llegamos hasta 90.000 euros son proyectos incitantes en sus primeras fases y en la sociedad de capital riesgo tenemos un tope de 1.802.000 euros por proyecto lo cual no quiere decir que esto sea una cosa estrictamente reglada sino que puede haber circunstancias o empresas que puedan exigir una mayor financiación de la prevista inicialmente Muy bien Jorge bueno en primer lugar darte la enhorabuena por los datos que tenéis en este tiempo que lleváis funcionando y yo creo que nos tienes que hacer una labor un poco didáctica y explicarnos que es esto del crowdlending porque a veces andamos un poco despistados y cómo funcionáis vosotros cómo lo gestionáis Muy bien pues muchas gracias por la invitación Alberto el crowdlending o financiación participativa es una modelo de financiación que surge en Estados Unidos y fundamentalmente en Inglaterra en el cual cualquier en nuestro caso cualquier empresa puede solicitar un préstamo a través de nuestra plataforma y el dinero los fondos de ese préstamo no proceden de entidades financieras sino que proceden de inversores particulares y en muchos de los casos profesionales por lo tanto ¿qué es MyAAA? pues MyAAA es un mercado en el cual por un lado cualquier empresa puede solicitar un préstamo desde tres meses a cinco años y cualquier inversor desde su casa puede rentabilizar su dinero préstandolo directamente a esas empresas ese es básicamente nuestro modelo de negocio es un modelo en el que creemos profundamente entendemos que el aportar una fuente de financiación adicional es algo bueno no solo para nosotros que vivimos de ello lógicamente sino en general para la economía tuve la oportunidad de compartir un desayuno con el que fue secretario de economía de Clinton en Estados Unidos y él me decía una economía que dependa de una sola fuente de financiación o de unas poquitas es una economía débil y luego me acerqué a hablar con él y conocía muy bien la realidad española y me dijo en España tenéis una grandísima debilidad y es que vuestra financiación empresarial depende fundamentalmente de la banca no le faltaba razón y la realidad se le ha dado lo cierto es que hemos vivido unos años muy complicados porque el sistema financiero bancario ha pasado por dificultades y eso ha supuesto dificultades en muchos sectores dicho esto tengo que decir que nuestro modelo no lucha contra el sistema bancario de hecho lo que intentamos es complementarlo de hecho lo que está ocurriendo fuera de España es que plataformas como las nuestras están complementando están siendo aliadas de los bancos para complementarse y conseguir financiar más y mejor al tejido productivo yo estoy seguro que antes de que acabe este año esperamos en MyAAA de hecho hacer algún tipo de acuerdo con alguna entidad financiera española yo creo que estás hablando que inversiones particulares aportan capital para operar esas operaciones lo que estamos pensando todos que estamos aquí de qué rentabilidades estamos hablando bueno nosotros ofrecemos rentabilidades muy diversas porque cada una de las solicitudes de financiación que recibimos es analizada de manera individual y en función del riesgo de esa solicitud establecemos un tipo de interés que puede ir desde un tipo de interés bajo del 2% hasta un 10% en función del riesgo de esa empresa muy bien bueno yo creo que queda queda claro el abanico de la rentabilidad Jesús imaginemos que haya un empresario en la sala que quiere buscar financiación a través del mercado alternativo bursátil está pensando una operación te quería preguntar dos cosas uno qué implicaciones tiene para una empresa intentar aspirar a cotizar el mercado alternativo bursátil y a qué cantidad de fondos puede llegar a alcanzar bueno empezamos por la segunda el abanico también ha sido muy amplio esta mañana se incorporaba una compañía relativamente pequeña es oficial de ingeniería sí sí ya se ha incorporado se llama CLERP es una compañía de origen murciano pero que básicamente su actividad está en América Latina es ingeniería de edificación evidentemente la obra civil y la edificación en España en los últimos años pues no han sido especialmente bollantes y estos han decidido hace ya 5 o 6 años funcionar fuera de España bueno pues estos señores han levantado un millón de euros solamente ha habido ampliaciones de capital en el mercado alternativo bursátil en el orden de los 40 45 millones de euros es decir el abanico es enormemente amplio el año pasado se financiaron 100 aproximadamente 150 millones de euros en un total de 24 operaciones quizás la parte parte más interesante de ese financiamiento no es tanto la financiación inicial en una ampliación dineraria sino la capacidad de utilizar el mecanismo de ampliación de capital para adquirir otras empresas es decir financiación a través de ampliaciones no dinerarias que permiten a través de un canje comprar a un competidor consolidar el sector esto es una especie de arma secreta que solamente se puede tener si está cotizado el mercado en un mercado porque claro la entidad adquirida no está dispuesta a recibidaciones del adquiriente salvo que haya una fórmula de liquidez y qué requisitos de tener una empresa qué implicaciones necesita ser bueno una sociedad anónima obviamente pero sobre todo tener una capacidad de producir información financiera correctamente ordenada no solamente es estar auditada sino estar dispuesta a dar esa información en un plazo relativamente corto cuatro meses con una información también semestral con una revisión limitada también de parte del auditor y estar dispuesta inmediatamente que sucede cualquier hecho en la compañía que puede tener una importancia para el inversor y que de cuyo conocimiento pues puede tomar una decisión de comprar o vender también hacerlo público para eso se le pide que nombre lo que nosotros llamamos un asesor registrado que es una especie de consultor específico que le ayuda a elaborar aunque sea una empresa pequeña que no tenga una estructura de producción de información sofisticada le ayuda a elaborar esa información y a facilitarla al mercado y por último también a diferencia de las compañías cotizadas en bolsa puesto que muchas de ellas tienen un tamaño y sobre todo una capacidad de generar operaciones en el día a día limitado pequeño se le pide que nombre un intermediario un broker que llamamos proveedor de liquidez y que ayuda precisamente a formar el precio en el mercado y a dar contrapartida cuando hay un inversor que quiere entrar o salir y en ese momento pues no hay nadie que quiere darle precio o darle títulos esa función también es muy específica de este mercado muy bien Pedro habéis presentado recientemente los resultados y el balance del año 2015 ya que estamos en una jornada específica sobre el sector alimentario y financiación un poco cómo se ha comportado el sector alimentario en el tema de avales en el 2015 y qué objetivos tenéis para este año para el 2016 bueno pues la verdad es que aunque últimamente la palabra de moda yo creo que es incertidumbre la escuchamos todos los días del orden de más de una docena de veces desde luego en el caso de Iberaval no ese es el planteamiento el año 2015 se produjo un incremento del 30% del formalizado pero además se produjo un incremento del saldo de un 2% y eso a nosotros nos lo traducimos como una actividad en la que se está incrementando no sólo la financiación nuestra sino las decisiones de las empresas desde el punto de vista de inversión las empresas están queriendo invertir al menos el rango de empresas que nosotros tocamos tengo que decir aquí que es típico que nosotros hagamos una inversión a 7 años en el entorno de los 90 100.000 euros esos son datos del año 2015 por tanto el comportamiento del año 2015 ha sido desde nuestro punto de vista muy positivo y el comienzo de 2016 que venía cargado con incertidumbre y más incertidumbre y no incertidumbre pues puedo decir hasta el momento que está siendo si el anterior fue muy bueno yo creo que este está siendo fantástico espero no tener que decir que a partir de los tres próximos meses las cosas cambien pero hasta el momento lo que estamos viendo son sobre todo proyectos de inversión con un volumen muy significativo muy por encima de las expectativas que nosotros teníamos esta es la conclusión principal creemos que no es flor de un día sino que esto viene de una tendencia de fondo no solo de un efecto de terceros que nos puede afectar sino de unos factores de fondo que son generalmente positivos y nuestro planteamiento claramente es positivo más aún nosotros estamos planteando unas líneas de colaboración con la Junta de Castilla y León con la ADE que son tanto ADE financia que traducido al román paladino significa que pronunciando estas dos palabras que son mágicas hay una reducción de los tipos en torno al 1-25% depende de los casos y demás por tanto estamos hablando de algo desde mi punto de vista muy interesante esto por una parte y por otra parte en microproyectos en proyectos de ámbito rural usamos otras palabras mágicas que son el ADE rural que hace que proyectos con dificultades para ponerse en marcha con una serie de apoyos que tenemos siempre que entendamos que sea viable podamos financiarlos a través de entidades financiadas por tanto el resumen de 2015 para nosotros ha sido francamente bueno no me quiero extender en cifras y 2016 el comienzo que yo creo que es la mejor idea que puedo transmitir en este foro es que está siendo francamente bueno nosotros tocamos muchas empresas de distintos sectores uno de los referentes es agroalimentario pero muchas empresas de distintos sectores me alegro que compartas con todos esa reflexión porque la verdad es que cuando hablo con los empresarios lo que me transmiten es que están quietos para ver que pasa con la agenda política a ver esto como se resuelve me sorprende que los datos que dices que la evolución de 2016 son mejores que 2015 igual que me ha sorprendido el dato de que se han presentado a la lanzadera financiera 285 proyectos en solo dos meses bueno pues que bien en cuanto me alegro Manuel en el tema del capital riesgo que ventajas aporta el capital riesgo sobre otros sobre otros sistemas de financiación si es que aporta ventajas y luego pues si es un modelo que es alternativo que es decir que uno puede buscar otras otras fórmulas de financiación además del capital riesgo bueno lógicamente todas las fórmulas de financiación son compatibles y adicionables y todos los proyectos en general en nuestro caso por ejemplo que lógicamente lo que aportamos básicamente es una aportación a la capital social se necesita lógicamente financiación bancaria u otros tipos de financiación me ha alegrado mucho que estuviera Jorge porque creo que de ellos tenemos que ir aprendiendo los demás y poniéndonos las pilas porque igual que hay crowdfunding y crowdlending también hay crowd equity y entonces hay gente ya crowd equity el capital riesgo pero en versión particulares exactamente entonces bueno pues la verdad es que llevan un año y pico funcionando van bastante bien están creciendo y yo creo que los demás vamos a tener que empezar a tomar alguna medida los tradicionales entonces decía que nosotros aportamos capital social lo cual hace que esa empresa pueda buscar más financiación ajena y lógicamente sí que tenemos un asesoramiento constante en las participadas a nivel de consejo a nivel de comité de dirección por lo tanto estamos muy encima de las cuestiones al contrario de la entidad financiera que le tiene una información periódica y con eso se contenta y luego también intentamos utilizar no solo nuestros conocimientos personales sino la red de contactos que tenemos de otras empresas participadas que hemos tenido a lo largo de estos treinta y tantos años en diversos sectores para poner en contacto también entre ellos y que tengan una capacidad de crecimiento superior pero vamos en ningún caso y en el sector en general en los años anteriores a la crisis las empresas que tenían las sociedades de capital riesgo se apalazaban de una manera impresionante y aparte terminadas de alegrarnos la tarde como tú sabes notado tan bien que hay más más demanda de operaciones de capital riesgo que en el año 2015 o está igual suelo decir que somos tan pequeños que no no hacemos estadística la verdad es que la crisis al sector le ha afectado muchísimo bajaron las inversiones de una manera terrible también la crisis afectó a parte de la cartera con lo cual ha hecho que hayamos tenido que hacer un esfuerzo muy importante en la cartera y no creo que tenga ningún condicionante externo simplemente yo creo que el último trimestre del año anterior o los últimos cuatro meses el último cuatrimestre y lo que llevamos de este año están siendo verdaderamente fructíferos en cuanto al estudio y materialización de operaciones pero no creo que sea debido pues a que la recesión ha terminado y estamos aquí en un impulso alocado de inversión sino que simplemente somos tan pequeñitos pues que el que de repente te salgan cuatro o cinco operaciones y materialices dos de ellas con un cierto nivel pues es muy interesante para nosotros pero no creo yo no veo esa gran alegría que sin embargo Pedro a lo mejor a otro nivel percibe no Jorge ¿qué ventajas tiene el Cruelending? pues yo creo que simplemente es una fuente de financiación distinta a la bancaria es una ventaja pero por concretar nuestros préstamos no consumen sirve de hecho los últimos préstamos que hemos fondeado preguntando la principal razón al empresario su respuesta es vuestro préstamo no consume sirve y por eso es elegido esto permite entre otras cosas a los empresarios disminuir su riesgo no solo presente sino futuro es decir ante circunstancias de dificultad normalmente todos los empresarios necesitamos financiación si en ese momento tu sirve está consumida está agotada está al máximo la respuesta más natural que recibas de un banco sea que no sin embargo si has hecho los deberes como empresario como director financiero y parte de tu financiación la tienes con un financiador como nosotros en donde no consume sirve tu foto en ese momento ante un banco o ante una caja será una sirve más reducida y por lo tanto tendrás más facilidades de pedir ese préstamo adicionalmente nuestros procesos están adaptados solo hacemos esto solo concedemos préstamos por lo tanto nuestros procesos están adaptados a maximizar la agilidad en el proceso podemos ser muchísimo más rápidos no es necesario que el empresario tenga que sacar fotocopias los lleva la entidad financiera y se recorra a diferentes oficinas entra en su ordenador y desde allí puede hacer absolutamente todo y adicionalmente puede cancelar anticipada o totalmente el préstamo cuando quiera sin ningún tipo de coste y vuestra fórmula sirve solo para sociedades anónimas también para autónomos estamos en un sector donde mucho autónomo en el campo hay cooperativas agrarias sirve también para estas figuras o solo sociedades anónimas nosotros financiamos a empresas cualquier forma sociedad anónima o social limitada y autónomos Jesús antes estábamos comentando que bueno el mercado alternativo bursátil en estos años convulsos de la crisis también ha habido operaciones fallidas de empresas que han estado ahí y han tenido que salir esto porque ha ocurrido por un mal planteamiento inicial porque luego no han cumplido las expectativas porque su mercado se ha desplomado cuéntanos un poco esas experiencias negativas que ha habido pues por si alguien se lo está pensando para saber qué es lo que no tiene que hacer yo creo que lo que no hay que hacer es utilizar el mercado me da igual si es financiarse a través de capital bolsa o a través de bonos incluso acudir a un capital riesgo etcétera como último recurso esto es terriblemente desaconsejable es decir al mercado hay que ir para intentar equilibrar los fuentes de financiación y pensar sobre todo en el medio y largo plazo entonces cuando una compañía va al mercado cuando ya tiene el agua al cuello y peor todavía intenta ponerse guapa y aparentar que le sobra el dinero pues se está acabando su propia fosa luego lo que hay que distinguir es el riesgo como decías de la propia actividad empresarial el plan de negocio puede ir bien o puede ir mal el mercado alternativo bursátil arrancó su andadura en el año 2009 fijaos de que estamos hablando un año entretenido ese año un año ya interesante y los años siguientes también y había planes de negocio cuyo crecimiento dependía por ejemplo del incremento del consumo pues todo el mundo sabe lo que ha pasado por el consumo en estos años entonces eso ha dado como resultado pues una mortalidad yo creo que relativamente aceptable hay cuatro compañías que han abandonado el mercado por concurso de acreedores o por quiebra de un total de bueno antes decías 34 más las 14 son 48 compañías pero lo que siempre subrayamos es que hay que distinguir el grano de la paja y lo que tampoco se puede evitar y como eres una persona muy educada y no me lo preguntas yo te lo voy a decir entre que me lo preguntes lo que tampoco se puede evitar es el fraude si hay una compañía que engaña no importa si estás en un mercado pequeño o en un mercado grande hay compañías que engañan en los mercados grandes en Estados Unidos en Alemania en Inglaterra y lamentablemente en España y en los mercados pequeños también eso es muy complicado de evitar y evidentemente se están poniendo todos los cortafuegos necesarios como decíamos en matemáticas es condición necesaria pero no suficiente es decir que ahí no lo puedes evitar pero sí que puedes intentar que la dificultad para que alguien engañe pues sea mayor eso tiene un elemento contrario para el conjunto como casi siempre en la vida pagan justos por pecadores porque se incrementa ciertos elementos que podríamos denominar de burocracia que dan confort a los inversores finales pero que inevitablemente suponen una carga superior para las compañías que en su 99% lo venían haciendo razonablemente bien pero en fin funcionamos así yo conozco un caso que es de mi sector que cuando se metió en el mercado el sector y bueno estaba nuestro sector como estaba y efectivamente pues aquello fue al final la operación fallida no voy a decir nombres no se trata de Castilla en la operación Pedro si alguien va a la oficina o se conecta en la página entre subredobles y braval.es que creo que es con que tipo de productos financieros tenéis que tenéis desarrollados varios de apoyo a las empresas se puede encontrar hay un abanico múltiple hay desde de los avales técnicos que no me quiero parar en ellos de los avales financieros y dentro de los avales financieros yo me fijaría en dos productos que son los que estamos dando más peso últimamente uno de ellos es el del sector agroalimentario que es lo que toca en este sector estamos hablando de tipos en el entorno del 2% más nuestro coste menos una bonificación significativa que existe por tanto hablamos de precios desde mi punto de vista atractivos no durarán siempre la experiencia nos dice que sobre el mes de junio julio se acabarán bonificaciones y por tanto no podremos hablar de estos tipos atractivos pero si son tipos de mercado en los que se puede trabajar razonablemente bien esto por un lado por otro lado si me gustaría comentar que efectivamente en este proceso de cambio continuo que nos hemos metido con la crisis y con la continuación de la crisis estamos desarrollando no solo nuevos procesos sino nuevos desarrollos internos para que quien quiera desde su ordenador como comentábamos pueda hacer una solicitud y nosotros nos dirigimos a él directamente por vía electrónica que es nuestra propia página web que nosotros lo llamamos el sistema de solicitud online está funcionando bien como decías la página web entiendo que puede ser útil yo aliento a que se trabaje por esa vía creo que es cómodo desde luego para nosotros creo que para el empresario también y aquello de que teníamos miedo a los ordenadores yo creo que ya empieza a ser historia incluso para los de mi quinta creo que es algo que deberíamos evitar esto por una parte y en segundo lugar si me gustaría comentar como faceta relevante nuestra relación con sector agro y con sector alimentario también en los últimos tres años un grueso de operaciones por encima de 5.000 que son 270 millones de euros se han hecho con este sector dentro de la actividad de Iberaval tiene un peso muy significativo no solo eso sino que dentro de la proactividad hemos notado que actividades puramente primarias como pueden ser lo que antes había abandonado que es la cría de porcino la cría de ovino la cría de conejos y demás está desarrollándose de forma intensa son proyectos que requieren inversiones importantes nosotros tenemos la suerte de pasar parte de nuestro riesgo a una empresa pública nacional y eso nos permite trabajar en proyectos con inversiones importantes con coberturas muy bajas para que nos vamos a engañar en los que recurrentemente estamos diciendo que si trabajamos muy bien con cajas rurales también con otras entidades financieras pero esencialmente aquí con cajas rurales yo alentaría de nuevo que los proyectos de microcréditos que ya no son tan micro en el caso de lo que estamos comentando se pongan en marcha porque están funcionando francamente bien son muy equilibrados no tienen puntas en los momentos en los que las cosas van muy bien pero tampoco tienen valles en los momentos en los que las cosas van muy mal y en esa parte estamos muy confortables en nuestra actividad En vuestro caso Manuel de la cartera viva de empresas que tenéis ahora mismo participadas ¿hay agroalimentarias? ¿Qué porcentaje hay? ¿Qué tipología de empresas son? Bueno en principio nuestra actividad está abierta a cualquier sector excepto el inmobiliario y los sectores de recuperación que es lo que la CNMV en principio nos tiene vedado entonces en principio podemos atender cualquier sector ¿qué pasa? pues que en cada sitio se produce determinadas cuestiones entonces hemos tenido la cartera seguramente más agroalimentación y más auxiliar de automoción que otros sectores pues porque son los proyectos que había en la zona el agua alimentario lleva existiendo mucho tiempo crece el producto desde aquí y el tema de auxiliar de automoción lógicamente porque estamos en el entorno de varios fabricantes importantes y ha habido empresas que han requerido nuestros servicios por otra parte pues hemos estado en todos los sectores también efectivamente hemos hecho una cierta hemos sido más incisivos en el tema de la empresa familiar tanto agua alimentaria como no y ahora mismo no te sé decir el porcentaje pero posiblemente en agua alimentación hayamos tenido en el conjunto histórico en torno a un 35% y en vuestro caso Jorge de las empresas que están ya cerrando operaciones con vosotros de que sectores son si hay sector alimentario y luego también vosotros operáis a nivel nacional hay operaciones en Castilla y León de empresas de Castilla y León si en nuestro ámbito es nacional es cierto que los primeros meses lógicamente por cercanía geográfica nosotros somos una empresa castellano-leonesa pues las primeras operaciones pues fueron de aquí de esta comunidad somos también colaboradores con Iberaval y creo recordar que las primeras incluso las hicimos con vosotros avaladas por vosotros pero si bien nuestro ámbito es claramente nacional y desde el punto de vista de sectores pues la verdad que hemos financiado desde granjas de porcinos hasta una empresa muy muy tecnológica entonces en ese sentido cubrimos un espectro totalmente amplio y estamos abiertos a recibir solicitudes de cualquier sector muy bien bueno para irnos mucho del horario que tenemos de la jornada y si os parece pasamos al turno de preguntas aprovechando que tenemos aquí a los cuatro ponentes del público alguien quiere hacer alguna pregunta os diría eso sí que nos llegáis el nombre y la empresa de la que sois hay alguna pregunta tenéis todo claro ya lo habéis explicado muy bien porque no hay dudas bueno pues os parece yo creo que se merece un aplauso a nuestros ponentes de todas formas luego en el vino español si queréis les podéis abordar y preguntar Jesús tiene que coger el ave pero vamos lo mismo tienen página web es ¿cuál es Jesús? vuestra página web es bolsas y mercados punto es barra map bueno no sé si lo habéis oído pero vamos si lo buscáis en Google viene todo hoy en día bueno para clausurar la jornada contamos con la presencia de José María Ribot una vez más le quiero dar gracias por apoyar nuestras jornadas director general de la agencia de innovación financiación e internacionalización empresarial de Castilla y León estaba prevista la asistencia en la clausura de la consejera de economía y hacienda Pilar del Olmo pero tiene una gripe tiene fiebre y se ha quedado lógicamente en la cama así que desde aquí le deseamos una pronta recuperación José María es natural de Valladolid licenciado en derecho para la Universidad de Valladolid y funcionario de carrera por oposición del cuerpo técnico de hacienda ha desempeñado su dilatada carrera en la agencia tributaria durante su nuevo cargo era el jefe del servicio de gestión tributaria de la agencia estatal de la administración tributaria de Castilla y León como docente ha impartido numerosos cursos seminarios y ponencias además de formar parte de distintos tribunales de oposición José María don Díaz Presidente de Vitartis Presidente de la Unión de Cámaras Rurales de Castilla y León Director de Castilla y León Económica Representantes del sector agroalimentario amigos y amigas buenas tardes a todos En primer lugar quiero disculpar como ha dicho Alberto la no presencia hoy aquí de la consejera de Economía y Hacienda Pilar del Olmo que por primera vez en 13 años que lleva como consejera está mala yo creo que después de 13 años que un día falte no está mal entonces pero vamos yo sé que ella quería estar aquí y por lo tanto me manda en su nombre que me disculpe quiero agradecer de entrada a Vitartis por la organización de estas jornadas junto con Castilla y León y por su invitación en nombre para la clausura de este foro de agroalimentación y financiación por supuesto quiero dar también las gracias a las cajas rurales de Castilla y León que con su apoyo a jornadas como esta dejan patente su compromiso con el desarrollo de esta tierra y con su especial vinculación al mundo rural lo siguiente que quiero hacer es daros la enhorabuena a todos los participantes en el foro por la inegrable calidad de vuestras aportaciones esta tarde habéis analizado desde puntos de vista las principales necesidades de las empresas de nuestro sector agroalimentario así como las alternativas en materia de financiación un tema sin duda de gran trascendencia porque la industria agroalimentaria ha sido un pilar básico para salir de la crisis y lo seguirá siendo para consolidar la recuperación por ello permitirme que me refiera brevemente a la importancia que tiene este sector en Castilla y León y que describa los principales retos a los que se enfrenta para seguir siendo uno de los motores fundamentales del desarrollo económico de esta tierra sector agroalimentario es clave para Castilla y León tanto desde un punto de vista social como desde un punto de vista económico desde un punto de vista social contribuye de forma decisiva a fijar población en el medio rural especialmente la más joven este sector genera actividad económica y crea empleo siendo un agente activo en el desarrollo del tejido social de unas zonas rurales que por otra parte tienen una gran relevancia en Castilla y León basta recordar que más del 97% de los municipios de nuestra comunidad tienen menos de 5.000 habitantes y más del 88% de ellos no superan los 1.000 habitantes y en ellos vive el 35% de nuestra población este sector supone además un gran elemento de vertebración territorial ya que las casi 3.000 empresas que lo componen se reparten por todo el territorio de la comunidad y por lo tanto su crecimiento es crucial para nuestro desarrollo desde la óptica económica el sector agroalimentario es uno de los más relevantes dentro de nuestro tejido industrial es la primera rama industrial de Castilla y León por facturación al general prácticamente el 30% de la cifra de negocio de toda la industria regional con ramas tan punteras a nivel nacional como la industria cárnica los productos de alimentación animal las industrias lácteas o los vinos también se sitúa la cabeza de nuestra industria en términos de número de empresas casi el 26% de todas las empresas industriales de Castilla y León son de este sector o en empleo en el que ocupa casi el 30% también de los trabajadores además ejerce un fuerte efecto positivo sobre otras actividades económicas como las relacionadas con el sector agrario la logística el transporte o el turismo es particularmente relevante su estrecha vinculación con el sector primario asegurando una salida natural de las producciones agrarias y promocionando al mismo tiempo suministros a las propias expropiaciones como en el caso de la alimentación animal como ejemplo basta decir que la agroindustria de nuestra comunidad es el principal cliente de nuestro sector primario y que en el 2014 realizó el 42% de sus compras a proveedores de Castilla y Leal además el sector agroalimentario superó una pieza fundamental en la cadena alimentaria ya que es un eslabón intermedio que aporta valor añadido a la producción primaria y a otros recursos endógenos de origen forestal como el piñón la castaña o la micología junto a todo esto cabe destacar que en la industria agroalimentaria confluye un estrecho vínculo con la tradición de nuestra tierra para la elaboración de productos de calidad con un continuo proceso de innovación que está realizando el sector aquí juega un papel muy importante Vitartis en este mundo de la innovación así como su permanente adaptación a las nuevas tecnologías a los nuevos hábitos alimenticios y a las nuevas exigencias de los consumidores en este punto quiero destacar el papel fundamental que desde 2009 Vitartis claste regional que reúne tanto empresas como universidades y centros tecnológicos de la región con el objetivo de incrementar la competitividad de nuestra industria alimentaria fomentando la innovación en todos los ámbitos la industria agroalimentaria de Castilla y León es un caso de éxito y los datos expuestos confirman su claro carácter estratégico para el desarrollo de la comunidad lleva mostrándolo también lleva mostrando también un notable dinamismo en los últimos años así en el periodo comprendido entre los años 2008 a 2014 marcado por la crisis en su mayor parte las ventas del sector crecieron un 8,8% en Castilla y León frente a una contracción del 7,2% de toda la industria regional un ritmo que casi duplicó al registrado por el sector a nivel nacional en esta positiva evolución ha sido determinante la creciente internacionalización de nuestras agroindustrias gracias a su gran nivel de competitividad como muestra sus exportaciones han aumentado más de un 50% en el periodo entre 2008 y 2015 en concreto en 2015 fueron un total de 1.459 las empresas pertenecientes a este sector en nuestra comunidad las que exportaron el 27% de nuestras empresas exportadoras en este proceso de salida al exterior las empresas del sector han contado con el apoyo del gobierno autonómico a través de los sucesivos planes de internacionalización aprobados y cuya cuarta edición que abarca el periodo 16-20 está ahora mismo en fase de elaboración no obstante y a pesar de la positiva evolución reciente el sector agroalimentario de Castilla y León aún presenta un importante margen de mejora en materia de internacionalización en especial si se compara con su homónomo a nivel nacional el 11,8 frente al 17% para lograrlo es necesario consolidar la presencia de nuestras agroindustrias en aquellos mercados donde ya tienen una destacada implantación principalmente en países europeos pero además existe un amplio potencial para aumentar la presencia de nuestras exportaciones en otras partes del planeta sin embargo la competencia en los mercados globales requerirá un alto dinamismo en innovación en productos y procesos y un incremento de la inversión en I más D más I en este sector de hecho el industrial agroalimentario es uno de los grandes macro sectores en los que incide la estrategia de especialización inteligente de Castilla y León Ristes por otro lado el tejido productivo de nuestro sector agroalimentario está compuesto principalmente por microempresas muchas de carácter familiar lo que dificulta su acceso a la financiación en condiciones competitivas y su crecimiento en los mercados precisamente por eso y al hilo de la jornada de hoy para paliar estos posibles efectos negativos y de una falta de financiación adecuada para el tejido empresarial que comparten el conjunto de sectores productivos la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha la lanzadera financiera de Castilla y León de las que les ha hablado hace un rato mi director de financiación de la ADE Pedro Paz y estoy seguro que lo ha hecho en profundidad con lo que ya tiene una buena información sobre lo que es la lanzadera sus objetivos procedimientos de funcionamiento etcétera un instrumento que nace aprovechando toda la experiencia de estos años de apoyo financiero a las empresas por parte de la Junta de Castilla y León que se adapta al nuevo momento económico y que permite responder de forma personalizada a todas las necesidades de financiación de los proyectos viables que se presenten en nuestra comunidad todo ello gracias a la colaboración entre la Junta de Castilla y León y las entidades financieras que operan en esta comunidad entre ellas todas las cajas rurales que se han adherido desde el primer momento al convenio de colaboración para la puesta en marcha de esta lanzadera financiera un mecanismo con el que se estima movilizar más de 1.770 millones en cuatro años con un efecto de inversión inducida de 3.550 millones en cuatro años de estos recursos en torno a un 25% 890 irán destinados al sector agroalimentario forestal una iniciativa que ya puede mostrar resultados importantes por un lado las 285 solicitudes de financiación recibidas desde el día 12 de enero que se puso en marcha suponen un importe total de financiación solicitada cercana a los 450 millones lo que se pone supone una inversión inducida de 651 y un total de empleo actual y previsto de 4.636 personas puestos de trabajo con proyectos correspondientes a 18 sectores diferentes de los cuales de esos 285 52 son de agroalimentación del total de solicitudes ya se han financiado 203 con lo cual tenemos más del 70% lo que supone un porcentaje cercano al 40% del total de la financiación solicitada señalar como dato interesante que únicamente tres proyectos se han considerado no viables y dos han desistido en el proceso de estudio y demás es un instrumento cuyo éxito depende en buena medida de que los emprendedores y empresarios con buenos proyectos proyectos viables para desarrollar en Castilla y León conozcáis suficientemente las posibilidades de financiación con apoyo público y o privado que os brinda la lanzadera un éxito que se traducirá en crecimiento económico y generación de empleo tan necesario en nuestra comunidad concluyo y lo hago como empecé reiterando mi agradecimiento y reconocimiento a vuestra apuesta y vuestro empeño por el trabajo bien hecho en Castilla y León nuestra industria agroalimentaria por su relevancia para la consolidación de la recuperación y por el impacto en el medio rural ha de contar con todos los instrumentos que permitan aprovechar al máximo su potencial para generar riqueza y crear empleo para ello todos nosotros administraciones públicas emprendedores empresarios y fuentes de financiación debemos trabajar juntos para hacer frente a las dificultades y encontrar las soluciones óptimas muchísimas gracias por vuestra atención muchas gracias por tus palabras José María bueno por esta intervención damos por concluida la jornada quiero agradecer a Vitartis que haya contado con Castilla No Económica para colaborar con ellos en la organización de la jornada y como no el patrocinio de las cajas rurales que sin ellos no hubiéramos podido sacarla adelante están ustedes invitados a continuación a un vino español muchísimas gracias aplausos